Cachula Cachula Son como las flores que adornan la sierra Huasteca que tiene San Luis Potosí Bonito río verde Preciosa región Le canto con alma Con el corazón No hay nada en el mundo Que se iguale a ti Jardines que tiene San Luis Potosí Y hasta parece que escucho tu violingo azteco Abuelito Irineo Reina Padrón Mujeres que vuelen a seres y flores Sus labios que saben a cañaveral Endulzan la vida del hombre que adoran Porque aquí en mi tierra si saben amar Jazmines que aroman sus noches de luna Un río que canta entre el naranjal Un hombre que espera Su novia adorada En cosas de amores no tiene rival Bonito río verde Preciosa región Con el corazón Le canto con alma Con el corazón No hay nada en el mundo Que se iguale a ti Jardines que tiene Jardines que tiene Sal Luis Potosí